buenas buenas amigos de youtube bienvenidos a mi canal mi nombre es ruxo legend en esta oportunidad vamos a continuar con una serie de hearts of iron 4 la resistance estamos jugando como el gran rey alemán en dificultad veterano en modo de hierro y con enfoques de la idea históricos y en el episodio pasado empezamos la invasión de eeuu sobre todo la costa caribe también la invasión de canadá y la invasión de méxico y hemos tenido un éxito bastante moderado pero por lo menos hemos logrado afianzarnos aquí en mississippi y creo que tenemos un punto de acceso a tierras norteamericanas entonces gracias a nuestro amigo kurama no hemos perdido la fe vamos a intentar tomar eeuu así nos cueste bastante aprovechándonos de este bastión y lo que hice entre episodios fue planificar cómo más podemos maximizar nuestra invasión de eeuu entonces lo primero es que vamos a hacer una invasión de la costa oeste ya le pedimos permiso a japón y a sus vasallos para poder invadir desde sus territorios entonces tenemos unas invasiones navales programadas hacia alaska hacia el oeste de canadá con estas dos divisiones que teníamos en reserva que son las decisiones más flojas y desde hawaii vamos a intentar invadir el oeste de la costa mexicana que creo que puede ser creo que puede ser más sensato invadir a méxico que a eeuu directamente entonces vamos a pasar al general pon witzelden a esta división de acá esta división que había perdido la costa de washington y de nueva york la estamos dejando como para reforzar las las tropas principales de esta división y bueno vamos a seguir viendo cómo evoluciona la cosa por otro lado aprovechando que tenemos un exceso de equipos de infantería y de equipos de apoyo vamos a hacer unas 48 divisiones más de infantería cree una plantilla que se llama spam que básicamente tiene 20 de hacho de combate con pura infantería nada de artillería porque tenemos bastante déficit y dándole las compañías básicas de apoyo que vamos a necesitar ingeniería logística para los suministros hospital de campaña para que no maran tanto y reconocimiento para que tengan un poquito de de capacidad de lucha no son divisiones muy buenas pero pueden ayudar para hacer un spam así y llenar la costa oeste eeuu de puras tropas vamos a ver si funciona solo quiero hacer 48 divisiones no quiero hacer muchas porque igual tampoco es que tengamos parece que tuviéramos demasiados equipos de infantería pero estamos consumiendo un ritmo alarmante entonces tampoco queremos producir tanto vamos a hacer uno lo que sí vamos a seguir produciendo son panzers medios e infantería divisiones de infantería motorizada ahora kurama me ha dicho que probablemente estados unidos estuvieran las últimas pero resulta que no resulta que estados unidos tiene en materias de ejército entre 7 y 8 millones de mano de obra disponible puede tener entre 303 y 729 divisiones eso es un montón o sea que yo calculo más o menos unas 500 divisiones y tiene digamos desplegado a forma de ejército ya entre 2 y 4 millones pongámosle 3 nosotros por el contrario tenemos 3 millones 600 desplegados o sea que en temas de ejército estamos muy balanceados pero ellos tienen la ventaja de estar luchando en territorio natal divisiones tenemos menos divisiones porque todas nuestras divisiones un poco más cortas que las de ellos y disponible tenemos un poco más disponible que ellos también porque tenemos casi que 10 millones de mano de obra para poder reponer entonces no es que eeuu esté en la última no está en la última pero bueno vamos a darle un chance más vamos con toda la motivación renovada y méxico ha llegado hasta río vea pues interesante y vamos a ver si logramos tomar el resto de canadá va a ser muy difícil acá estamos aterrizando en el sur de canadá en halifax yo creo que esta isla no va a estar muy defendida porque ya están llegando nuestros marines a tomarse este este fragmento del espacio y bueno apenas termine la invasión el apoyo de la invasión acá vamos a fragmentar nuevamente la frata principal y vamos a mandar al pacífico a apoyar todas estas invasiones del oeste entonces sí ese va a ser el objetivo vamos a ver qué tal nos va y queremos por ahora poner el silencio celular para que no se escuche ese ruido molesto y empezar a atacar ah bueno también hice un poco de locuras aquí en él en la costa de la florida básicamente mandamos a un montón de aviones que estaban aquí en territorio nuestro que estaban entrenados pero los aviones que estuviesen digamos que tuvieran los cazas más modernos los mandamos a atacar a eeuu para que para que vayan acumulando experiencia si no así sean reclutas pero es que son muy eficientes y necesitamos que se vayan entrenando para que se vuelvan unas máquinas de combate y por el otro lado también puse a entrenar todo lo que pudiese de cosas viejas por ejemplo un montón de equipos de aviones de apoyo un montón de bombarderos estratégicos que no están en entrenamiento un montón de casas acumulados que teníamos por ahí de diferentes cosas para cuando tengamos bastantes aeropuertos que no sé cuándo va a ser podamos empezar la batalla por el aire desde diferentes puntos entonces parece que este lugar está saturado pero simplemente lo hice como por organización apenas empiezan a llegar los aviones empiezo a retirar lo que sea menos moderno y vamos a dejar solo los casas mejorados los casas 3 que son los mejorcitos y bueno cuando tengamos ya el control el 75% de la superioridad aérea vamos a poder empezar a tirar nuestras bombas atómicas en la florida y esto va a ayudar un poco a misisipí calculo yo en temas de construcciones tenemos pendiente estamos haciendo los aeropuertos acá qué decepción no podemos hacer aeropuertos aquí ok caribe francés este como que no me interesa tanto lo de yucatán sí me interesa un montón porque tenemos la provincia completa vale misisipí bueno misisipí solo podemos hacer barcos por ahora y calculo que va a estar bien porque qué más no importa si podemos tener los puertos para el suministro no estamos tan mal tú de qué división haces parte amigo y más importante porque estás acá bueno estas divisiones de acá las vamos a perder eso sí es obvio pero lo que sí podríamos darte es aquí estas divisiones que te vayas moviendo eso sí lo queremos aquí me han dicho que belice no lo hemos conquistado entonces estamos mandando los tanques a conquistar belice rápidamente que ahí hay unas divisiones de eeuu y estoy mejorando relaciones con perú y con salvador para unirlos al eje no es porque tenga que hacerlo pero bueno es posible entonces vamos a intentar que se unan estos dos países y ahora sí despausemos despausemos salvador nos ha dado permiso y apenas mejoramos las relaciones un poco con ellos continuaremos por ahora estamos aguantando pero es importante queremos tener un poco de velocidad más despacio para poder analizar todo lo que está pasando por aquí incluyendo los ataques de bombardeos a la flota enemiga el control del mar si lo vamos a tomar casi que no hay pierde con el mar no creo que haya mucho pierde con el mar ahora ya tenemos el sobrecupo sí entonces empecemos a trasladar aviones viejos como hemos quitado un montón de casas este señor no debería ir acá podemos retirarte sí entonces casas viejos no van a tener haces y a ti te vamos a retirar hacia ponle tú por acá superioridad aérea ustedes que son apoyo aéreo cercano bien apoya entonces estos casas viejos se están moviendo el resto son casas nuevos y estos son casas viejos dos tres cuatro movámoslos para acá también y pueden apoyar desde aquí de hecho pero desde este aeropuerto pueden apoyar un poquito no mucho un poquitico veremos qué tal tenemos divisiones de noruega bueno lo otro que podríamos hacer es aceptar estas divisiones de de mis aliados de hecho podría solicitar divisiones como un demonio pero no estoy seguro que quiera hacer eso justo ahora porque no queremos digamos que tenemos un montón de invasiones programadas o sea que no necesitamos justo ya tal vez después para llenar como como cupo podríamos pedir divisiones de los vasallos y podría ser útil no estamos hundiendo nada estamos perdiendo submarinos de hecho pero estamos soportando aquí en el norte y perdimos esta parte ya sabíamos que vamos a perder fuck you wait en qué momento por dios de verdad de verdad que no entiendo a ver no es que no pueden cargarme toda la vez y si sigo con todo pausado bueno no me van a concentrar en el mar entonces por fin creo que estamos avanzando no no podemos avanzar porque no tenemos nada de logística dios donde está el almirante romel apenas está llegando tú estás tomando esto y acá tenemos a las divisiones de marines bueno tenemos un puerto así que aprovechémoslo y vamos a intentar tomar esto y así ok suministro de casas vamos a ignorar esto por ahora el tema del aire el tema del aire no me debería estar yendo muy bien pero no debería estar prendiendo tanto los barcos como ya la invasión terminó usted vos qué haces acá maldito demente a ver será que puedes cancelar tus órdenes e intentar protegerte todos tus barcos deben estar como en algún lugar del mediterráneo curándose vamos a irnos hacia la isla de Hawái te tome lo que te tome por ahora aléjate de la costa este de Estados Unidos no queremos que te maten ok ok jesus christ ay acá caen aviones ja mira tú mira tú tenemos posibilidades de meter odio que los mira por ejemplo acá están metiendo aviones y no soy yo quien los está metiendo no tengo ni idea pero me da ira porque no los están desplegando tenemos control de la costa este tenemos este control 75% ya podemos tirar nuestra primera bomba atómica así que señores de Miami necesitamos un bombardero estratégico ajum donde hay yo tenía unos bombarderos estratégicos como acá no el entrenamiento ustedes no son tú si eres que vamos a coger esta división vamos a parquearla aquí vamos a estar en un bombardero estratégico por acá vas a atacar esto, vas a atacar esto, vas a atacar esto, esto puertos esto es lo más útil bien y y apenas llegue vamos a poder tirar nuestra primera bomba atómica entonces por ahora un poco de paciencia bueno estamos ganando el territorio del sur de Canadá por lo menos y todavía seguimos sosteniendo esta barrera de acá ya están llegando los tanques de Guderian eso está muy bien estas tropas están portando como una maravilla perfecto ¿alguien está yendo hacia el norte? sí, cinco divisiones y por alguna razón no están acá o sea que me va a tocar hacer lo que siempre hago que es mandar divisiones por acá a proteger porque ajá ya no necesitamos proteger nada de esto de hecho no deberíamos proteger ni esto que esté tan alejado ni esto, ni esto tal vez esta isla nah, esto tampoco vamos a proteger esta zona vamos a proteger solo estas islas de acá y Panamá porque Panamá me parece importante tenerlo creo que los gringos son bastante insistentes en retomar Panamá bueno, por ahora son convoys esto no me preocupa así que despleguemos acá todos tienen sus órdenes deberían estar peleando todos a su ritmo lo que pasa es que no hay suministros no hay suministros en Canadá ni en Labrador ni como sea que se llame esto y si no estoy mal fábrica civiles esto está bien si no estoy mal deberíamos poder hacer puertos acá eso puerto de nivel 10 para mejorar un poco mejorar la infraestructura no podemos pero por lo menos el puerto debería ayudar ligeramente entonces aumentemos esta prioridad de Labrador para ver si pueden recuperarse no tenemos nada de suministros o sea que no tenemos nada de logística o sea que esta gente no puede avanzar básicamente se trata de eso a duras penas pudimos tomar esta isla de acá pero esto no va a ser posible avanzar Mainstream además ha sido herido mala cosa 6 divisiones han llegado a Estados Unidos pero que ritmo tan ridículo tiene Estados Unidos para reforzarlo todo de verdad es absurdo si yo sé que no debería estar viendo todo esto pero es que quiero ver como va el tema de las armadas constantemente ya perdimos el control aéreo otra vez o esto era obvio pero podemos meter más aviones así que entonces ustedes están en operación podríamos meter un poquito más de estos ¿sabes qué? deberíamos asignar más alas acá mira tú eso haces aéreos y ustedes también podrían venir para acá por lo menos 3 y apoyar acá ¿cuántos aviones tiene el enemigo? bastantes bastantes casas pero somos nosotros más eficientes hemos perdido 91 ellos han perdido 150 debe ser que estamos luchando con nuestros casas más mejorados y ellos no o sea que por ahí va bien la cosa vamos a luchar de día vamos a tener operaciones normales como ya habíamos dicho que íbamos a hacer hace rato muy bien con los aviones de reconocimiento vale la pelea por acá ¿cómo va? mal no hemos podido tomar pelice ¿por qué? no sé podemos apoyar 95% deberíamos estar cerca no hay unas divisiones que están avanzando hacia el norte ¿qué? ¿qué está pasando? porque cuando me descuido nadie avanza no entiendo a ver dime dime qué es lo que está pasando porque es que la verdad es que no te entiendo el mainstein o sea ¿por qué? no puedes atacar cuando te doy la orden de atacar es que no tiene sentido ok por lo menos podemos recuperar esto así que vamos a dar dos divisiones aquí desasignadas y cuareciendo este aeropuerto porque si no dios mío santo el tema el tema aéreo está exitoso relativamente seguimos hundiendo destructores enemigos perdiendo casas y eso pero no está tan mal la cosa y nuestra producción de submarinos digamos que se mantiene un poco a flote estamos llegando con bastantes barcos aunque hay todavía bastantes que se están recuperando pero pensé que teníamos más barcos o sea que debe haber debe haber pasado algo tal vez hundieron unos no, no han hundido barcos pesados no han hundido destructores han hundido 11 cascos ligeros nuestros 32 submarinos tenemos un crucero pesado wow no tenía ni idea que me hayan hundido tantos cruceros ligeros ok ya las tropas están en posicionamiento todavía no en el norte no y por acá tampoco están viajando están viajando tú estás viajando tú no estás viajando tenemos tres que no están viajando a ver los morados van para acá ¿no? saquen ustedes tres deberían salir de aquí y deberían salir hacia tenemos toda esta zona queremos este aeropuerto yo creo controlar un aeropuerto siempre es útil bien Mr. Bitzlen ¿también está viajando? sí, estás viajando estás tomando la ruta larga pero estás viajando Jesus Christ ¿qué es todo esto? pérdida de aviones, pérdida de aviones convoys, aviones aviones y aviones ok, pero no estamos perdiendo nada dos submarinos ¿seguimos soportando aquí? sí ya empezamos a tener desgaste por suministros tal vez por la llegada del señor Guderian seguimos mejorando los los puertos de Mississippi ¿cierto? sí ¿podemos intentar empujar? no 11 divisiones por todos los lados ¡ja! a ver intentemos empujar a ver cómo nos va nos caeríamos a poder no, no tenemos suministros suficientes para poder pelear a ver es que no vamos a poder aguantar los golpes o sea que o sea que sopórtalo estamos consumiendo todavía bastante equipos de infantería artillería no nos estamos poniendo al día eso es bueno mierda que estoy perdiendo ahora aviones, aviones ventiados y submarinos y submarinos a ver el control aéreo lo tenemos muy bien así que Miami ah porque es una esto no hace esto no cuenta como Miami no cuenta como Florida solo es la costa dios claro la costa este es esto dios mío santísimo vamos a ver si logramos lo dudo no porque de nada me sirve tener esto aquí en control aéreo pues bueno sí para bombardear pero pues la idea es tirar bombas atómicas bombardear barcos es como meh organización demasiado baja como para avanzar fuck you seguimos mejorando Yucatán también no? sí infraestructura podemos mejorar? también vete para arriba y ya sé ya sé que me falta es hora de cambiar los enfoques ingeniería de construcción necesitamos mejora de infraestructura bases aéreas bases navales mmm producción aérea no reparación no formación bueno sí por el tema de la infraestructura va va vamos contigo este aeropuerto le caben más aviones bien metámosle entonces estos casas que están aquí sean para Yucatán apoyo aérea estos apoyos cercanos de acá vénganse para acá y apoyen no importa que queden un poco con ineficiencia nice otro crucero y otro crucero buena cosa buena cosa hemos dicho que aquí queríamos casas no? porque en este aeropuerto no tenemos nada así que empecemos a meter los apoyos aéreos cercanos que tenemos acá 1 2 3 4 5 6 7 8 así estén verdes corta vengan a apoyar y además de eso mandamos una división de bombarderos estratégicos por si las moscas no vaya a ser que podamos tirar una bomba atómica en un descuido del enemigo y esto y puertos acá estamos perdiendo estamos perdiendo Canadá vamos a perderla creo es que no tenemos nada de organización creo que podemos estar perdiendo todas estas divisiones donde está Rommel ah Rommel se está intentando atacar pero sin éxito si no esto no va a ser exitoso buena buena entidad sabes que? tal vez si cuando tengamos un poquito más de poder de mando tal vez tal vez vamos a atacar acá 79 si podemos porque dios no pero porque no se mueven mira mira que tan difícil es atacar y ganar además que tenemos todas las de ganar mira 87, 88, 89 porque se frenan que pasa? ya hey hablando de cosas se me han olvidado de ustedes queremos una visión por acá pero de resto queremos seguir avanzando con los anfibios por lo menos soportar esta zona el aeropuerto de Halifax sigue soportando bastante y tenemos control área completo o sea que podríamos tirar bombas atómicas si quisiéramos podríamos tirar en Boston la primera bomba atómica ja la primera bomba atómica de la campaña va a caer en la ciudad de Boston boom empezar a bombardear con todas las unidades y Providencia va a recibir otra ¿por qué? porque queremos a ver si los gringos se rinden bombardeo atómico en Nueva Inglaterra por primera vez y espero que la última en la historia una bomba nuclear ha detonado en Nueva Inglaterra como parte de la guerra internacional la destrucción sin precedentes se erige como un testimonio de poder devastador de esta nueva arma que se teme no solo por lo que puede hacer a sus objetivos sino también por las implicaciones que tiene para el que la implementa y para la propia humanidad el mundo contiene la respiración a espera de lo que se encuentra a continuación obligará a estos Estados Unidos a rendirse para evitar el terror o reforzará su determinación de responder contra quienes recurran a tales medidas boom segunda bomba atómica muy bien eh... queremos lanzar bombas atómicas no creo que sea necesario por ahora por lo menos en esta zona simplemente con esto debilitamos un poco su infraestructura del enemigo y sobre todo atacamos a las capitales los marines deben estar ante los marines y... Mr. Student deberíamos hacerte por lo menos tomar estas tres regiones creo que puedes manejar eso alguien que va a conquistar esto por arriba muy bien y... a quien teníamos a ustedes acá o sea que vamos a reforzar también esto y esto si lo sé ah bueno y hablando de decodificaciones tenemos que decodificar otra vez a Estados Unidos es el principal seguimos soportando si no podemos avanzar pero seguimos soportando la invasión ya tomaron Belize están a punto están a punto, están a punto próximamente hemos hundido otro acorazado al enemigo no creo que estemos perdiendo nada importante porque mi explota principal está en este momento en Tokio o sea que... no me preocupa ¿Dónde estás yendo a todas estas? te estás reparando en estos puertos ah, tienes cosas que reparar no no, no tienes cosas que reparar tienes cosas que apoyar invasiones que apoyar no vamos a reparar por ahora vete para acá veamos que toda la flota hace una y... tenemos divisiones preparadas siguen llegando, siguen llegando y siguen llegando todavía les falta bastante o sea que no podemos hacer invasiones y seguimos resistiendo al milagro estos ataques de acá Belize es nuestro, muy bien entonces primero lo primero eliminemos aquí esta división aquí tenemos 15 divisiones tenemos que reforzar este batallón de Heinrich y todos ustedes deben estar enfocados aquí 20 divisiones que van a ser básicamente este ataque a México City si no Mainstein es el que tiene este ataque acá programado pero detente todavía porque no creo que podamos atacar con mucha comodidad y esto lo estamos protegiendo muy bien mmm como va el control del aire aquí ha estado horrible esto era obvio vamos a perder un montón de cosas o sea que no tal vez no sea sensato intentar tomarlo el norte por lo menos logramos tirarnos las primeras bombas atómicas vamos a quedarnos con la costa apoyando los ataques navales necesito este aeropuerto necesito este aeropuerto y sabes que necesito tomar esta zona todas estas divisiones están ocupadas no? si y ya sé vamos a desplegar vamos a desplegar todos los spam por qué acabaron 25 no sé ah por Noruega ehh chao 24 y 24 entonces este señor vamos a meter a Blakotsky y se va a meter justo en esta zona y vas a apoyar la invasión que están haciendo los marines muy bien Blakotsky policía militar por 5 ehh no necesitamos nada más de esto no necesitamos más tanques no necesitamos más equipos de infantería tal vez mejorar no para qué para qué petróleo para qué si estamos en perfecto estado tal vez eficacia de recursos no radares podríamos mejorar los radares sabes por qué no o seguir mejorando las doctrinas bombardeo estratégico interceptación bombardeo estratégico voy a empezar a hacer casas mejorados ya que estamos llegando a 1950 podríamos hacer estos casas de propulsor de jets hagámosle vamos a atacar incluso podríamos ganar quien nos ve go student go seguimos resistiendo eso como a las patadas ah bueno y tenemos aviones acá ¿no? ehh que tal si le metemos unos avioncitos viejos viejos por acá tenemos casas viejos mira tú metámosle estas casas en supremacía aérea y metámosle unos apoyos aéreos cercanos también eso sería un bonito bueno bonito y barato y hablando de casas esto ya vamos a estar entrenando aprovechemos aprovechemos que no tenemos que usarlos justo ahora para que se entrenen y mejoren la eficiencia como a la construcción seguimos haciendo aeropuertos seguimos haciendo infraestructura uff tenemos las pasivas mejoradas al 100% o no me falta probabilidad de impacto crítico para que sean más durables mis barcos nice este aeropuerto soporta más un poquito más así que mira de hecho tenemos Ciudad de México podemos ah no tenemos control aérea de México todavía pronto 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 metámosle más apoyos aéreos cercanos unos 200 ah ustedes están viajando wait esto es de acá good 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 salvador quieres unirte a nosotros invitar a facción salvador ya tiene una facción Perú quieres unirte a nosotros próximamente de hecho bueno logremos un poquito las relaciones y ya te podemos invitar y CCP sigue aguantando a duras penas pero aguanta y ya están intentando recuperar el control de acá ¿sabes qué? para la invasión y detente aguantemos esta zona mientras llegan los de Blackoutski por lo menos tenemos tres frentes a los cuales atacar y eso distrae un poco a los norteamericanos y con este otro spam que es el spam del señor Hoth vamos a hacer una invasión naval en el este en Washington entonces vamos a hacer una invasión bastante esparcida para maximizar la cantidad de espacio donde podamos llegar entonces trataremos de tomar este puerto intentaremos tomar esto a ver a ver a ver a ver a ver y a ver a ver a ver a ver a ver y y para acá para aquí, es muy probable que todos ustedes mueren, o sea que simplemente es como para distraer al enemigo, obligarlo a movilizar divisiones por todo lado y si logramos tener un puerto entonces mandar una concentración de destacamentos importantes para apoderarnos del puerto, esa es como la idea asa aéreo promovido, nos queda todavía un poquito de tiempo para poder seguir peleando, como están los barcos, claro tenemos una flota 85, lo que pasa es que no sé por qué no están acá ya sé por qué no están acá, tenemos derecho para atracar tenemos acceso militar, sí, pero tenemos derecho de atracar deberíamos, no? bah, no importa hemos perdido una división en el norte estamos llegando, por acá todavía sigamos llegando el viaje es lento, bien lento está bien como es que no podemos avanzar eh, odio eso, odio que no puedan avanzar desgaste 13% bueno, estamos aguantando como están mis temas de suministro, los equipos de infantería se están agotando a una velocidad alarmante lo bueno es que creo que ellos también, porque ellos han perdido mucho más que yo en temas de equipos, más que la mano de obra, no creo que hayan podido reponer todo el equipo que tenían ahora sí, sí, sería increíble compañía de mantenimiento eh, vamos a seguir ¿será que podemos quitar esto de población reclutable? no creo, sabes? porque quisiéramos tener la organización, pero creo que volveríamos a traer un problema con la mano de obra ¿qué dicen ustedes? ¿me da riesgo o no me da riesgo? ah, es que además tenemos todo adulto sirve, mírame esta locura y esto nos está disminuyendo la velocidad de construcción un huevo claro, es que yo soy un idiota, se me ha olvidado esto servicio obligatorio, por lo menos menos 10% esto tendría que bajar muchísimo, pero bueno por lo menos no tengo que cambiar la política de wait entonces hagamos los pasivos de torpedos o los pasivos de ah, estos no son pasivos, estos no son activos bueno, hagamos el detonador magnético divisiones de carritos ya casi vienen a salir los tanques, ¿no? están cerca, están cerca un acorazado destruido y otro acorazado destruido ¿cómo va el conteo? naval en Estados Unidos, no creo que tengan nada ya les faltan 4 acorazados, 6 portaaviones 26 destructores, 5 cruceros pesados 19 cruceros ligeros la victoria del mar es casi que absoluta ahora la tierra la estamos perdiendo según veo no hay suficiente poder de mando bueno, bueno, mentiras, estamos soportando vale, aguanta, aguanta tú puedes aquí ya estamos recuperando todo nuestro poder, ¿sabes? pero necesitamos la extracción del oeste a México para poder avanzar o sea que muy probablemente en el siguiente episodio es donde vamos a lanzar la invasión de la costa oeste y vamos a poder impulsarnos a través de Belize lo de Canadá si lo veo como en un stalemate, pero tal vez con esta brecha que creamos aquí y con la nueva división de Blaskowski podamos intentar empujar esta zona estas son muy buenas divisiones acá podemos soportar fácilmente lo que se venga ok ok ¿sabes qué? pues ya acá donde vas a ser más eficiente que el norte en el norte no estamos tan eficientes como para ponernos en esas podría mandarle más casas, supongo como para hacer algo pero es que no sé 300 apoyos aéreos cercanos 1700 bombarderos tácticos ah bueno, 1700 bombarderos tácticos ustedes tienen un montón de rango ¿vamos a bombardear Canadá? ¿por qué no? vamos a bombardear Canadá destruyamos todo Canadá todo lo que sea Canadá va a sucumbir 1700 bombarderos estratégicos listos para destrozar Canadá good, good aquí te caen más aviones o sea que pongamos estas casas hembrich enferma estos son bombarderos navales que no vale la pena uy, muy bien otro acorazado metamos estas casas por acá superioridad aérea ah, no estos son casas son casas navales creo que estos no me sirven ¿no? si no bueno, no me voy a arriesgar apoyos aéreos cercanos estos son casas normales que en este momento que en este momento no tienen misiones aquí sí podemos ir ¡uh! uy, perdimos esta zona ok, ok la cosa está grave la cosa está grave oh, señor Guderian ¿qué haces? ¿pueden mejorar nuestros mariscales de campo? no no tienen nada útil ¿qué será que hacemos? ¿nos retiramos? porque es que perdiremos todas las divisiones de Guderian ¿sabes? no me gustaría vamos a ver si logramos tomar de nuevo esta zona me preocupa me preocupa perder ¡uy! ya perdimos el puerto perdimos todo ¡ah, sí! sucumbieron no puedo creerlo ¡mierda! no hay posibilidad ¡mueve, mueve, mueve, mueve! intentamos recuperar esto como de lugar y perdimos todo increíble bueno así es como se pierden las partidas ¡jajajaja! ¡ah, Dios santísimo! una división completa perdida y toda la división de Guderian perdida ¿por qué no? submarinos es lo que me hace falta en este momento petar esto de submarinos porque el control naval de los pokers principales lo tengo falta son los submarinos y listo ¡ay, maldito Estados Unidos! esto lo vamos a poder aguantar o ni siquiera aquí llegó el spam o sea que yo creo que si podemos empezar a empujar apoyamos a ver apoyamos ¿será que sí? uff, que no tenemos control aéreo y si le metemos todos los bombarderos estratégicos acá uff, 2.500 casas enemigos activos en la zona intento tomar esto rápidamente no sin creer en la eficiencia que tienen para mover las tropas de lado a lado verdad que a mí eso me me sorprende ¿podemos muertear Ciudad de México? no lo dudo uff shit ah, que dolor haber perdido todas estas divisiones estamos aguantando Mississippi como los dioses como los dioses te digo eh, señores del spam yo creo que ustedes tienen que frenarse en este momento Blackovsky vamos a aguantar mejor porque esto no tiene muy buena pinta por acá sí aguanten aguanten el meque como a Canadá mal no hay posibilidades de atacar por ahí nosotros ya estamos en posición sí el señor Hawk también ustedes están llegando ustedes están llegando y los de aquí también ya están en punto o sea que en el próximo episodio sí o sí hay intento de invasión por el oeste aquí estamos aguantando ¿cierto? sí qué dolor qué dolor esa cantidad de pérdidas que tuvimos eso no va a ser fácil de recuperar seguimos decodificando Estados Unidos a ver es posible es posible que con la cantidad de ataques que hemos tenido en el este el oeste esté descuidado si eso es así entonces el siguiente capítulo va a ser un cambio brutal si no si me llego a estar equivocando entonces la invasión del del capítulo del próximo capítulo no tiene éxito ahí sí definitivamente suspendemos la la serie porque es que ya no podríamos tener más intentos mejor dicho en el próximo capítulo vamos el todo por el todo lanzamos las invasiones de Canadá de México también deberíamos lanzar una invasión de Estados Unidos si puede que estemos priorizando demasiado acá sí voy a cambiar vamos a cambiar ya no vamos a invadir Canadá ni Estados Unidos además porque como esta es una zona tan grande y tan de pobre infraestructura tener un montón de divisiones acá es inútil entonces voy a mover todo esto hacia la costa este vamos a petar esto de divisiones esta división de acá de de Bitsland si tiene que invadir la costa oeste mexicana sí o sí y tiene que ir el todo por el todo pero entonces estas dos divisiones que son más o menos de relleno la idea es intentar coger a Estados Unidos prevenido en el oeste si logramos hacerlo y logramos posicionarnos tal vez tengamos una posibilidad tal vez tal vez no sé pero bueno lo veremos en el siguiente episodio entonces chicos si les gustó este capítulo como siempre no olviden dejar su like dejar sus comentarios suscribirse al canal pasarse por el discord para los debates y las encuestas y en cualquier caso nos vemos dentro de dos días con un poco más de Hearts of Iron 4 la resistance o el día de mañana con un poco más de Civilization 6 con la expansión de Gadrin Storms entonces nos vemos gracias 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 gracias